hola amigos bienvenidos nuevamente a mi canal les saluda lure el día de hoy quiero compartir con ustedes el plan de ofertas para la farmacia de cbs estas ofertas van a comenzar el día 12 de mayo y se van a terminar el día 18 de mayo y aquí comenzamos con las ofertas la primera oferta es en las gomas de mascar eclipse o también van a estar calificando las extra estas gomas de mascar van a estar en la misma oferta compras una y te van a dar un icv de 99 centavos el precio va a ser de 99 centavos cada una límite de una vez por tarjeta vamos a comprar una aquí ustedes tienen que decidir cuál de estas dos gomas de mascar quieren comprar ya que la oferta tiene límite de una vez por tarjeta para este producto no tenemos cupones vamos a pagar 99 centavos pero vamos a recibir un icv de 99 centavos por esta oferta haciéndola completamente gratis otra oferta buenísima es en los paquetes de kleenex este es el paquete que trae tres cajitas van a estar en oferta de compras dos paquetes y te van a dar un icv de 5 dólares esta oferta tiene límite de una vez por tarjeta el precio es de 4.49 cada paquete vamos a comprar dos en los dos se nos hace un total a pagar de 8 dólares con 98 centavos vamos a restar dos dólares de un cupón manufacturero que tenemos en la aplicación de cv es de dos de descuento en la compra de dos paquetes este cupón lo tienen que enviar a su tarjeta después del cupón se pagan 6 dólares con 98 centavos pero recibimos un icv de 5 dólares por esta oferta después del icv nos quedan por 1.98 si lo dividen entre los dos nos queda cada paquete por 99 centavos este es muy buen precio ya que cada paquete trae tres cajas la siguiente oferta es en los shampoo de hopeless estos productos van a estar en oferta de compras dos y te van a dar un icv de un dólar esta oferta tiene límite de una vez por tarjeta el precio es de dos por ocho dólares vamos a comprar dos en los 12 nos hace un total a pagar de ocho dólares vamos a restar cuatro dólares de un cupón manufacturero de cuatro de descuento en la compra de dos este cupón lo vamos a recibir en el retail mino del día 12 de mayo después del cupón vamos a pagar cuatro dólares pero vamos a recibir un icv de un dólar por esta oferta después del icv nos quedan por tres dólares si lo dividen entre los dos nos queda por un dólar con 50 centavos cada uno si ustedes tienen cupón de la máquina roja que califique para estos productos recuerden incluirlo para que les queden un poquito más económicos la siguiente oferta es en los rastrillos chic de mujer estos rastrillos van a estar en oferta de compras uno y te van a dar un icv de cuatro dólares esta oferta tiene límite de una vez por tarjeta el precio va a ser de 9.99 cada uno vamos a comprar uno haciéndose un total a pagar de nueve dólares con 99 centavos vamos a restar cuatro dólares de un cupón manufacturero de cuatro de descuento en la compra de uno este cupón lo vamos a recibir en el smart source del día 12 de mayo después del cupón se nos hace un total a pagar de cinco dólares con 99 centavos pero vamos a recibir un icv de cuatro dólares por esta oferta después del icv nos queda por un dólar con 99 centavos que para este tipo de rastrillos es muy buen precio la siguiente oferta es en los pañales de haggis estos pañales van a estar en la oferta de gastas 20 y te van a dar un icv de cinco dólares esta oferta tiene límite de una vez por tarjeta y el precio va a ser de dos paquetes por 20 dólares vamos a comprar dos paquetes haciéndose un total a pagar de 20 dólares vamos a restar tres dólares de un cupón de la máquina roja de tres de descuento si gastamos 20 en pañales también vamos a restar dos dólares de dos cupones manufactureros de uno de descuento en la compra de uno este cupón está disponible para imprimir en la página de cupones punto com después de los cupones se nos hace un total a pagar de 15 dólares pero estaremos recibiendo un icv de cinco dólares por esta oferta después del icv nos quedan por 10 dólares si lo dividen entre los dos paquetes nos queda por cinco dólares cada uno la siguiente oferta es en los champú de 3 m estos champú van a estar en la oferta de compras 2 y te van a dar un icv de 2 dólares la oferta tiene límite de una vez por tarjeta el precio va a ser de 2 por 10 dólares aquí para esta oferta vamos a comprar 2 haciéndose un total a pagar de 10 dólares vamos a restar 4 dólares de un cupón manufacturero de 4 de descuento en la compra de 2 este cupón lo vamos a recibir en el retail minote el día 12 de mayo después del cupón se nos hace un total a pagar de 6 dólares pero estaremos recibiendo un icv de 2 por esta oferta después del icv nos quedan por 4 dólares si lo dividen entre los dos nos queda por 2 dólares cada uno la siguiente oferta es en los cosméticos de joa esta semana estos productos van a estar en la oferta de gastas 8 y te van a dar un icv de 6 dólares esta oferta tiene límite de una vez por tarjeta para esta oferta vamos a comprar dos brochas el precio es de 3 99 cada una en las dos brochas se nos hace un total a pagar de 7 dólares con 98 centavos vamos a restar 2 dólares de un cupón de la máquina roja en cosméticos de joa también vamos a restar 2 dólares de dos cupones manufactureros de uno de descuento en la compra de un producto de joa estos cupones los hemos estado encontrando dentro de la farmacia de cbs después de los cupones se pagan 3 98 pero se recibe un icv de 6 dólares por esta oferta después del icv nos quedan completamente gratis y con la ganancia de dos dólares con dos centavos entonces aquí tenemos una muy buena oferta si ustedes tienen estos cupones si no los tienen les queda cada brocha por 99 centavos que sigue siendo buen precio la siguiente oferta es en los cosméticos de cover gear estos productos van a estar en oferta de gastas 15 y te van a dar un icv de 8 dólares esta oferta tiene límite de una vez por tarjeta en esta ocasión les hice la oferta con las más caras ya que me imagino tienen bastante delineador entonces vamos a comprar dos más caras el precio es de 7 99 cada una en las 12 nos hace un total a pagar de 15 dólares con 98 centavos vamos a restar 4 dólares de dos cupones manufactureros de dos de descuento en la compra de uno este cupón lo encuentran en el smart source del día 28 de abril después de los cupones se pagan 11 98 pero recibimos un icv de 8 dólares por esta oferta después del icv nos quedan por 3 98 si lo dividen entre las dos nos queda por 1 99 cada uno que para esta máscara pues es buen precio pero si ustedes tienen cupón de la máquina roja para estos cosméticos lo pueden incluir para que les queden un poquito más económicos la siguiente oferta es en los cosméticos de rímel esta semana van a estar en la oferta de gastas 8 y te van a dar un icv de 3 dólares esta oferta tiene límite de una vez por tarjeta aquí para esta oferta vamos a comprar dos lápices crayones para los ojos el precio es de 4 79 cada uno en los 12 nos hace un total a pagar de 9 dólares con 58 centavos vamos a restar 4 dólares de dos cupones manufactureros de dos de descuento en la compra de un producto para los ojos estos cupones de rímel están disponibles para imprimir en la página de cupones punto com después de los cupones se pagan 5 58 pero se recibe un icv de 3 dólares por esta oferta después del icv nos quedan por 2 58 si lo dividen entre los dos nos queda por un dólar con 29 centavos cada uno la siguiente oferta es en los champús suave para hombre estos champús van a estar en la oferta de compras 2 y te van a dar un icv de 2 dólares esta oferta tiene límite de una vez por tarjeta el precio es de 2 por 6 dólares vamos a comprar 2 haciéndose un total a pagar de 6 dólares vamos a restar 2 dólares de un cupón manufacturero de 2 de descuento en la compra de 2 este cupón lo vamos a recibir en el ritmo del día 12 de mayo después del cupón vamos a pagar 4 dólares pero estaremos recibiendo un icv de 2 por esta oferta después del icv nos quedan por 2 dólares si lo dividen entre los dos nos queda por un dólar cada uno la siguiente oferta es en los rastrillos chic desechables estos rastrillos van a estar en la oferta de gastas 15 y te van a dar un icv de 5 dólares esta oferta tiene límite de una vez por tarjeta el precio es de 5 99 cada uno vamos a comprar 3 haciéndose un total a pagar de 17 dólares con 97 centavos vamos a restar 6 dólares de dos cupones manufactureros de 3 de descuento en la compra de uno este cupón lo vamos a recibir en el smart source del día 12 de mayo para el tercer rastrillo vamos a usar un cupón de 3 de descuento en la compra de uno este cupón lo vamos a usar de la página de cupones.com después de los cupones vamos a pagar 8 dólares con 97 centavos pero estaremos recibiendo un icv de 5 dólares por esta oferta después del icv nos quedan por 3 97 si lo dividen entre los tres nos queda por un dólar con 32 centavos cada uno aquí vamos a usar solamente dos cupones del librito del smart source ya que los cupones tienen límite de 2 por día y por compra por este motivo les incluí también un cupón impreso la siguiente oferta es en los cosméticos de revlon estos cosméticos van a estar en la oferta de gastas 10 y te van a dar un icv de 4 dólares la oferta tiene límite de 6 veces por tarjeta aquí para esta oferta vamos a comprar dos labiales de 9 99 cada uno en los 12 nos hace un total a pagar de 19 dólares con 98 centavos vamos a restar 6 dólares de un cupón de la máquina roja este cupón es de 6 de descuento si gastamos 20 en cosméticos de revlon aquí en esta oferta aunque nos hagan falta dos centavos para completar 20 dólares ya se aplica el cupón de la máquina roja también vamos a restar 6 dólares de dos cupones manufactureros de tres de descuento en la compra de uno este cupón lo encuentran en el smart sort del día 5 de mayo después de los cupones se pagan 7 98 pero estaremos recibiendo un icv de 8 dólares por esta oferta después del icv nos quedan completamente gratis y con la pequeña ganancia de dos centavos en esta oferta de los cosméticos de revlon vamos a estar recibiendo un icv de 8 dólares ya que estamos haciendo dos veces la oferta recuerden que la oferta es gastas 10 te van a dar un icv de 4 al hacer dos veces la oferta se imprime un icv de 8 dólares la siguiente oferta es en los cosméticos de maybelline estos cosméticos van a estar en la oferta de compras 2 y te van a dar un icv de 6 dólares la oferta tiene límite de una vez por tarjeta aquí para esta oferta vamos a comprar dos labiales el precio es de 8 29 cada uno en los 12 nos hace un total a pagar de 16 dólares con 58 centavos vamos a restar 2 dólares de un cupón manufacturero de 2 de descuento en la compra de uno este cupón es impreso en la página de cupones.com para el segundo labial vamos a usar otro cupón de 2 de descuento en la compra de uno este cupón lo encuentran en la aplicación de cv es lo tienen que enviar a su tarjeta después de los cupones se nos hace un total a pagar de 12 dólares con 58 centavos pero estaremos recibiendo un icv de 6 dólares por esta oferta después del icv nos quedan por 6 58 si lo dividen entre los dos nos queda por 3 29 cada uno aquí también vamos a usar un cupón impreso y uno de la aplicación ya que estos cupones para maybelline tienen límite de uno por día y por compra la siguiente oferta es en las pastas dentales de crees estas pastas van a estar en la oferta de compras 3 y te van a dar un icv de 5 dólares esta oferta tiene límite de dos veces por tarjeta el precio va a ser de 3 99 cada una vamos a comprar tres en las 13 nos hace un total a pagar de 11 dólares con 97 centavos vamos a restar un dólar de un cupón de la máquina roja de uno de descuento en la compra de tres pastas también vamos a restar dos dólares de dos cupones manufactureros de uno de descuento en la compra de una este cupón va a llegar en el retail mino del día 12 de mayo también estaremos restando un dólar de un cupón manufacturero de uno de descuento en la compra de una este cupón lo encuentran en la aplicación de cv es lo tienen que enviar a su tarjeta después de los cupones se nos hace un total a pagar de 7 dólares con 97 centavos pero recibimos un icv de 5 dólares por esta oferta después del icv nos quedan por 2 97 si lo dividen entre las tres nos queda cada pasta dental por 99 centavos aquí también en esta oferta vamos a usar dos cupones del librito del retail mino y un cupón de la aplicación de cv es ya que estos cupones que estarán llegando en el retail mino del día 12 de mayo tiene el límite de dos por día y por compra la siguiente oferta es en los champú pantene y head and shoulders estos champú van a estar en la misma oferta gastas 20 y te van a dar un icv de 5 dólares esta oferta tiene el límite de una vez por tarjeta los champú de pantene van a estar a 3 por 12 dólares vamos a comprar 3 los que dan shoulders van a estar a 2 por 12 dólares vamos a comprar 2 en estos productos se nos hace un total a pagar de 24 dólares vamos a restar 4 dólares de un cupón de la máquina roja de 4 de descuento si gastamos 18 en productos para el cabello también vamos a restar 5 dólares de un cupón de la aplicación de cv es de 5 de descuento en la compra de 3 pantene vamos a restar 3 dólares de un cupón de la aplicación de cv es de 3 de descuento en la compra de 2 head and shoulders estos cupones los tienen que enviar a su tarjeta después de los cupones se nos hace un total a pagar de 12 dólares pero estaremos recibiendo un icv de 5 por esta oferta después del icv nos quedan por 7 dólares si lo dividen entre los 5 champú nos queda por un dólar con 40 centavos cada uno este no es mal precio ya que estamos trayendo head and shoulders espero pues estas ofertas sean de ayuda para ustedes muchas gracias por ver este vídeo si ustedes son nuevos visitando este canal y estos vídeos son de su agrado los invito a suscribirse a que activen la campanita de notificaciones para que cada que suba un vídeo nuevo ustedes lo puedan ver al momento de que lo subí y también les agradecería mucho que me regalen un like hasta luego